La Universidad Nacional de Río Cuarto organizó dos jornadas, una que se hizo en el colegio, en el mismo colegio, hace más de un mes atrás, y hoy se cierra con esta jornada acá en la universidad, con recorrida, es justamente de orientación vocacional, para mostrarle a los alumnos cómo es la universidad, cuáles son las ofertas educativas que tiene, y la verdad que, bueno, la motivación de los alumnos, en este caso puntual, de los que han venido, es muy elevada, y bueno, quieren ver qué opciones hay, y por eso hemos venido. Profesor, en la institución en la que usted proviene, donde pertenece, ¿cómo se trabajan estos temas, con respecto a las motivaciones que tienen los estudiantes de nivel secundario, antes de ingresar a la universidad? Bien, durante el transcurso del último año, empezamos a trabajar en equipo, tanto el equipo directivo, como el equipo docente del último año, somos siete docentes, primero trabajamos con las pasantías, las prácticas profesionales, que se hacen en dos etapas, tenemos una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo, eso es muy importante porque les abre la cabeza, les hace ver la realidad laboral, la hacen ahí mismo en Cabrera, y después se trabaja mucho desde la parte de la motivación, se hacen talleres motivacionales, se hacen talleres de manejo de redes sociales, creación de su propio currículum vitae, a su vez tratamos de participar en todas las charlas que se den en la región, en la zona, apuntando a que vean cuál es la realidad laboral y a partir de ahí motivarlos a que estudien, a que se preparen. No importa que no estudien una carrera de grado, lógicamente si estudian carrera de grado sí, pero que se capaciten, que nunca dejen de capacitarse, y como mencionaba hace un ratito en el comienzo de la charla, acá en el salón, es obviar el año sabático, la idea es que si entran a trabajar, que entren a trabajar, pero que se mantengan siempre capacitándose. Estas opciones que ofrece la universidad, de articulación con el nivel secundario, las visitas que realiza el área esta de comunicación académica, ¿qué opinión le merece? Sumamente válido, sumamente importante, porque nos acerca muchísimo, estamos a 60 kilómetros, pareciera que fuera un mundo y es acá no más. Esto mismo se hizo el año pasado, con la camada del año pasado, no de esta modalidad, porque esta modalidad es nueva, pero el año pasado se hizo, se les dio la posibilidad a todos los alumnos para que vinieran a las jornadas de puertas abiertas, que se hace en septiembre. Entonces, y ahí hubo un grupo grande, que hoy está estudiando y sigue estudiando, por suerte, están motivados, la mayoría han estudiado agronomía y veterinaria, lógicamente, porque el colegio nuestro es un agrotécnico, pero, y tenemos otros alumnos que han seguido otras carreras, y la verdad que nos da satisfacción desde ese punto de vista, porque tomando una camada de 50 alumnos el año pasado, tenemos alrededor de 20 alumnos estando estudiando en una carrera universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!